Prrrr Prrrrrrrrrr Corre m3rd a que carajo estaba buscando un pájaro viste No te preocupes Ehhh... ¿Donde hay para comprar? Seguro que nos pio y escapa de nosotros Puesto de identidad ¿Es así? Es Etsia Auditor Estudio Musical A ver, me voy para acá adentro Estudio Mosel Ahí creo que no hay nada Creo que está el parque ¿Cómo es para dónde está zombi, ven? ¿Qué? Te ves verde Puta, me atreves aquí Oh, tienes que ver esto, tienes que ver esto Mira mi gran auto ¿Qué auto? Mira mi gran auto ¿Esto está todo tapado? Es una mierda, este que está aquí No te voy a cargar todavía Acercate aquí al DF Y activar Ah, está Ah, lo veo ¿Ya ves? Ese es tu auto Ah, y al fin te cargo la textura Ah, veo tu ropa Tien, 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 tien ¿Ni se ve? Tien es feo Atene en el pecho Me pone frágil Para que lo... Sí, ni se ve Porque lo abuse con... Con... Así con cosas Para que se vea... ¿Cómo se llama? ¿Más? 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 Sí, pero igual no sirve para nada O sea, algo feo Igual Igual Que le metas luce Y no sé Lo que sé Sí, vos más que le metas rines Un capo nuevo Personalizar Sería... Sería servible si le metieras mejor Como nitro 3 No sé Ruedas Genial ¿Qué tiene esto? Ay, cambiaron el color Y símbolos Y... Y más red Ay, puedo cambiar lo que dice en la... Eso sí Lo que dice en la... Yo creo... Como es en la plaquita atrás Es que... Ajá Oh, sí Yo le puse Cosas malas Ajá Ay, eso no se me puso nada ¿Cómo es? ¿Qué? Vehículo de Time to Compest ¿Le ocurre me con Time to Main de K... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jodeme que no lo puedo guardar Hay un timbre, creo Ten cuidado Que alguna no la tiene Y puedes compararla Sin que te des cuenta Y que te jodan El hecho es que delantero Lo vamos a poner negro El capó Se aplica color De cuerpo entero, ¿no? Como que de cuerpo entero De cuerpo entero nada Ah, acá está Mire este Cuerpo entero Mire, tío Sam Hola Tienes Una cara canosa Dance A ti sí que te gusta El lío de protagonizar Ah, la mierda No importa el auto Ahí está todo El ojo todo roto Igual lo vas a cambiar Lo vas a cambiar Si lo sigues jugando Lo vas a cambiar rápido Esperanto Ah, o sea que no puedo Customizarle La matricula No puedo, creo No me contiene Too many decals To save use Africa ¿Eh? Ah, que le cambié Muchas cosas Para ¿Cómo? Puta madre Esta camisa Lo hace ver Se lo hace ver gordo Ah, ya fue Yo lo saco Se lo hubiera sacado ¿Viste? Es que se ve un putico Se la sacaba Si va ahí todo Re musculoso ¿Lo puedo hacer? Oh, la que está La hija de puta Tiene una barra Ay, me encanta Ay, me encanta la ropa Que tiene No me dio tiempo Eh, digo Me... ¿Qué nivel tengo que tener Para más o menos Comprarme eso? Te encantan otras cosas Más abajo Un par de ellos Yo sí que la estoy viendo Eh, digo que yo Eh... A ver, tiene una verdad Hasta tiene un collar Re... Hasta su corpiña Tiene re... Mira, si la quieres ver Es... Eh... Inspeccionar bien Darle a la teclita que te di ¿Ves que? Cuando tú la marcas Cuando tú la marcas ahí Abajo te dice Su nombre Y una cosita que te dice Interactuar Eh, no sé qué carajo Me decía Pero yo apreté la F Y me apareció Bueno, dale ese botón Creo que toqué la mierda Del mercado ese del lado ¿Ya? Ah, los bots Sí, toqué esa mierda Sí, tocaste la mierda Del mercado Déjame decirle My friend Life Your Clothes And Your ¿Qué? ¿Interactuar eso? No, no, eso no Pero me parece una tecla Que no sé cuál es Sí, interactuar Eh... Fíjate donde dice Ah, pero te toqué a vos Salí ahí Arre Al, 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 no Crear clan No, crear no ¿Por qué? Eso es racismo Ahí está Te fuiste hija de puta Ah, pero al menos Ahí estoy inspeccionando todo ¿Qué carajo tiene? No sé ni dónde No sé nada Se fue Se fue No Dale Dale a A la cosita A la cosita de hablar Que aparece una Y se va a salir su musiquita Mírala Ah, no, esta es otra ¿Eh? ¿Vehiculo Progresión? Eh, qué bonita Oh my god 10, 10, 10, 10, 10, 5 O sea ¿Qué pasó? ¿La progresión con los contactos? 10, 10, qué? Y ahí veo que tienes uno nomás Lo tenías todo a máximo Y le faltaba uno Por completar a máximo Sí, porque eso seguro Que lo desbloqueó nuevo Ah, una cosa Cuando desbloqueas un contacto Ese contacto te Te da otro contacto Y así, así Hasta llegar a los jefes De todos los contactos Que no son hasta 10 Son hasta 15 Y te van a dar Y cuando termines todos Todos, todos Te van a dar Un especial Que tienes que llevarlo Hasta 20, creo Eh, ¿dónde compra la...? Y a ti me imagino eso Mucho camino que voy a recorrer La... Ven, vamos a comprarnos armas Activar Wow Eh, me marca un... Ah, es por arriba Es por arriba, ¿verdad? ¿Cómo que carajo subo? Eh... Eh... ¿Qué dice? Oh, venga Sígueme Está ahí contra el cristal Como... Uh, uh... Qué lugar enorme Qué lugar enorme Oh, allá allá está Dead Mouth Sí También tengo otra cosa... Eh, ¿qué? Yo voy a entrar... Y Monster Y... Fox Y muchas cosicas Eh... Ah, no, era ahí abajo Te quería ir Estudio musical Este lugar Si... Si... Si te hubieras... Si te hubieras... Si te hubieras... Lanzado en... En un distrito normal Tuvieras muerto Oh, este tipo Un negro, un culoso King Kong ¿Ven aquí? Eh... No, no está aquí No, 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 no Oh, son distancia Ya Salí... Sí Salí de acá Listo Casi jodo algo cambiando No sé qué mierda Me voy ¿Qué pasó? No, no, ¿dónde estás? Caída libre Hola Me viste, ¿no? Lánzate, lánzate Bueno, y ahora Lánzate de las escaleras A las armas Ay, casi me atropegué Ja, ja Zombie es un muerto, ¿eh? Sí Ah, zombie Zombie está ahí arriba Zombie es como jefe De todos los ladrones De todos los criminales Zombie Va, es que ya entra por Los ventanas Muerto viviente Aquí están las armas Bla, bla, bla Oh Vamos a parar Oh Qué carajo ¿Quién es Charlotte? Oh Carlota Es la Creo que la prima Zombie No sé En el historial Ahí Porque los te mandan mensajes ¿No? Los contactos Te mandan mensajes Diciendo No, no Yo soy Oh Dios Me da miedo Enorme Quieres vender el acto, ¿no? Mira, Sammy Mira, por el inventario Mira, por el inventario Mira, por el inventario Mira, por el inventario No, no, inventario no Dale F y comprarlo No lo puedo vender algo No, no puedo vender nada No, no tenemos el, el No tenemos ni el dinero Ni el rango suficiente O si, el rango suficiente Si lo tenemos Pero dinero no Un art Si, un arma cuesta 3.264 A ver, te voy a decir Te voy a llevar a un distrito ¿No? Te dedican bastante gente Para que puedas hacer dinero District select Eh, actriz Financiar Financiar No hay nadie Waterfront En Waterfront ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Ya, ya Ya nos vamos, ¿no? Eh, tienes que hacerlo Pero tienes que pagar Dinero, de verdad Y en los momentos De O sea De Cuando hay momentos Especiales Que te la dan O O Llevala hasta Creo que te voy a sacar Y ahora es ready Eh, ¿por qué no me deja? Oh Bueno, ay, lo Comando las expresiones Nos vamos a un distrito Un distrito nuevo Para poder hacer misiones Y toda esa cosa Que baile de mierda Me gustaría un baile Eh, subiendo contactos Bueno, ¿y ahora qué? Eh, hay baile sexys Con las mujeres Y empiezan a tocarse Wow, ¿qué auto? Eh, elijiste un mal momento Para hacer un tutorial De esta cosa Porque no hay nadie No hay casi nadie No sé Mucha mierda Un tutorial Un tutorial Primeras impresiones O sea Sí, son las 2 y 11 Oh, allá en Argentina En Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Son 2 y 11 Sí, estoy en gringo Lampines Me van a tener otra arma Pero aunque más Que arma Lo que me importa Es la ropa La arma es lo de menos ¿Qué cosa? La red Uh, uh, ¿verdad? Se me olvidó Se me olvidó Apreta donde dice W Cuando vayas a responar No Cuando vayas a responar O sea Que te ponen a elegir En qué lugar Quieres exponer Dios mío Lo que le acaban de poner La putita esta En la espalda Que tú estás responiendo Bueno Te va a hacer Te va a salir en mapa Y donde quieras exponer Carga Eh Le di un clic Le di un clic Y me cargó Me cago Eh O no sé Si tenía que haber dado Un clic hace rato Creo que te va a gustar A esta persona W O sea ¿En serio? ¿Te acuerdas la mujer que tenía los labios verdes? Está aquí Nos está persiguiendo Eh ya Te va a A exponer ahí Eso es como los lugares Que me voy a ver Verónica ¿Qué sé yo? No W Estrega Blood Rose Creo Ah Estrega ¿Dónde voy? Estrega en italiano Significa Bruja Y Blood Rose Es un No Pero es ponía en W Si W Pone ahí en W Date clic en la bujita donde hay W Ah está Está Es que en lugar de W El sueño temado de la W W Esa W Esa Está descalza Está descalza Ven para que la veas Oh my god Mira Eh Si Tiene dos copias Che la mina está descalza Que onda No le alcanzó No le alcanzó Para los zapatos Le falta Le falta Le falta Si Se quedó Sin dinero Mira Mira Ella tenía Antes Arras Y un pulo Y una ropita Otro Otros ajustadores Ya tú lo tienes Ya tú la tienes al máximo Ella es como el primer contacto La que te da las ropitas Y todo eso Las ropitas que tienes ahora Aprieta J Dale Progresión Listo ¿Cómo está ese con Verónica Lee? Dale donde dice Verónica Lee Dos veces Y ves lo que te dice Ella te da La Colby P Una tremenda 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 Machine Gun Es la mejor Para mí Aunque dice que Expira en diez días La Colby Cuando lo subes A la segunda Al nivel dos Te da Si Cuando te la compras Expira en diez días Y después la vuelves a comprar Así para que no sea Una cosa mala Te da Te da Una Shotgun Una Colby Que es una mierda De secundario Una oveja Te da símbolos Un sniper Una arcolla Te da una ovella Que es buena Bastante buena la ovella Una machine Una oveja Una Chao Es como una Con Verónica Lee Y una N-Tec 5 Ya Dale a Comprometece Y aprieta ¿Vira qué? Sí Con Verónica Lee Ella es la que te da Todo eso Vete acá Oye Me da todo eso Pero ¿Me lo regaló? ¿O qué onda? Vamos de misión Vamos No, lo tenés que conseguir Encima tengo Una ropa Como re normal Viste Y voy con una metralleta Súbete nena Ah, una camioneta Y blanca Eres como una civil La primera vez que veo una camioneta blanca Siempre eran rosas Este es el cine Ah, dijo coño Creí que dijo coño Pues, es tuya Justicia ciega Ay, destruí las cámaras Lo que siempre necesitan saber es el Zobie Setsu Y se cae A ver que las pizones se repiten Oh, sí Hay que destruir las cámaras Eh, sí El problema del juego es que se repiten bastante Pero hay Yo no sé por qué se repiten Es porque hay un montón Esta captural Destruir cámaras Destruir puertas Destruir carros Quemar Eh, carros Destruir coches Quemar coches Y todas esas cosas Bonitas Tuve la dis... Bueno Si la encuentro Eh, dispararle a la cámara Me quedé trabado Ahí lo hice Listo Listo Ya Ya Ahora nos dice Tenemos que hacer un... Toma puta Los grafitis Dice mierda la otra que salió de la nada Acá, grafitis Los grafitis de los criminales ¿Qué coño? ¿Por qué me dispara ese tipo? Todo un artista Menos 73 pesos, ¿no? Te ha dicho Te ha dicho Si Ganaste 73 Es que el problema es ese Que... La gente no... No se... Pero dinero mierda Revolver Imagínate que yo me puse en un server de Europa Lo relaviado que me han dado Apreta acá Y... De nuevo acá No, ya veo Verónica No le ve ¿Y ahora qué? Probemos que no hay una misión Solamente hay dos... Solamente hay dos... Vamos a jugar afuera para que... Ah, ahí está No, para ver el mapa Wow, puedo ver el mapa Mientras que vas manejando Se va moviendo ¿Para qué? Si no veo el camino Y entonces es mierda A ver que yo salgo volando por el operador Y ya Oh, unas cosas ¿Ves estas gasolineras? Si Ah... Cuando se te... Se te rompe el auto O cosas así Vas y lo arreglas Gratis Es... Completamente gratis Genero un vehículo Genero vehículo Genero vehículo Pero si lo sigo rompiendo Ahí... Ajá, ahí está Ahí está Ese es tu... Tu auto Más justicia ciega Me quedo Más cámaras A destruir cámara Sí No Somos los destructores de cámara ahora Blind What the... Lo bueno Lo bueno Jeje No... No queremos que... Me bajé Yeah Se... Atletismo, así es el gasol Me pongo en forma ¿Vas a correr 98 metros? Miedo Vamos Vamos Jeje Que rápido escala la valla Pero si ya estás en forma Plam Jeje Nos caímos ambos Jeje Pero no... Oh bueno... Jeje Destruye la otra Espera Vamos a hacerle bullying A nuestros compañeros Oh... Uy, ya fue Intenta... Intenta matar a nuestro compañero Ya fue, porque casi me dio la mierda Mata, no pasa ¿Qué pasó? LOL Pintado Queda uno Casi me hago mierda Si, vas a llegar primero Si, vas a llegar primero Me conformo agarrando una camioneta Y es mío Oh my god, mira lo que encontré Yo creo que lo que no podría hacer Cuando no había gente Era robar Así que eso ¿Qué pasó? Eso es un... Chack de Cisco Ojalá encontremos un van Para así poder robar Ya que es nada Emmm... No hay van por ahí Por aquí? Emmm... Sigue por ahí por la ciudad Por aquí? No por ahí, por ahí Sí por ahí ¿Qué pasa? Sí por ahí Yo es fácil por ahí También podemos entregar El vehículo Y nos dan dinero No! ¡Coñón! ¡Destruyes los parques, asesino! Tiene una re velocidad esta mierda Una aceleración de la puta madre tiene esta cosa... Pero aquí los vehículos son de bomba ¡A todo velocidad! ¿Qué coño? No, le paso por encima ¡Lol! Y si... Quisieras ahora si se desciera... De momento no se te interpone un niño Si, no, por... ¿Qué? La ibas a matar Yo encuentro una puta... Si, no, no... ¡Dios mío! ¡Dame el dinero! ¡No va puta! ¡Dame el dinero! ¡Dame también los zapatos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Qué carajo, tiró otra cosa? Dame el dinero o si no te violó ¿Qué es esto? Ven, sube las cosas Tira un celular y una joya estirada Tiendas Vamos a robarle a los huéfanos Recogela Mira, puse el coso ¿Esto qué? Ahí tienes el carnet de identidad Vale, amigo Tú debes tener mucho dinero por esa ropa Sus pasaportes Su herencia Parece ¿Qué fue esa mierda? Pull un auto al carajo ¿Qué coño? Todo mío El auto fue nosotros Ese era un asiático ¿Y ahora qué hacemos con todo lo que agarramos? Pero tenemos que ir a vender Digo sereno ya Vamos a tener 25 cosas adentro, ¿no? No, vamos a recoger más Sí, como no hay nadie en el... Ahora somos los dueños del server O sea, no hay casi nadie del server Bueno, hay una sola persona En contra de nosotros En contra de nosotros Decirle De pando contrario Los dueños del server Voy por las cosas Por supuesto Por supuesto Esto es una prueba de ello ¡Lud! De cosas que asusté Mío, 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 mío Ponla aquí atrás Vamos por más Ya tenemos 18 Oh, un cine Oye, en el juego llueve Estaría bueno que yo No, decían por ahí en el sitio web Que iban a poner tiempo O sea Iban a poner el clímax El clímax Pero no, no lo han puesto Solamente hay día y noche El que hubo, bueno No, ni en medio dado cuenta Oye, en el cube board Llueve Que tratas de romper Ah, ahí está Sí, llueve Eh Ves que la tienda Te sale como un circulito Amarillo, ¿no? La caja de sonidos Es una fiesta Qué bonito Ir saqueando tienda por tienda No detiene nadie Ah, no estaba ni viendo La tienda esta La ves, ¿no? Que le sale como un circulito Naranjado Yo tampoco Al principio no la veía No veía nada Y ahora al principio Era un novato Ah, sí Otra tienda Vamos a mirar aquí Mírala, mírala bien La tienda que está atrás de nosotros Te sale el circulito, ¿no? Alrededor de la mira Ah Si te sale el circulito Es que es una tienda Si no Es que solamente es un No, está lleno Bueno, me lo llevo Del mapa Ahora sí Conto nos darán por todo Sí, llévatelo aquí Ahora vamos a un contacto Estrega el Blood Rusa El contacto Que nos queda más cerca Es Estrega Blood Rusa Estrega Blood Rusa Estrega Blood Rusa Ahora viene un Sería bueno que dentro del auto Se vean las cajas Que mete Y explota todo eso Y vemos Vemos ahí todo cargado, viste Tiramos todo el dinero Y vemos todo el dinero ahí Sí, pero Oh, mierda Hmm